Hola y vamos a ver cómo activar modo avión y qué pasa cuando lo activamos en CAD S53. Para activar modo avión tenemos que deslizar hacia abajo desde la barra de estado. Bueno, la verdad es que no tenemos que, pero es el modo más rápido de hacerlo en vez de entrar en ajustes y buscar modo avión. Porque aquí, en panel de control, tenemos el icono de modo avión. Pulsamos para activar y ya funciona. El modo avión desactiva las conexiones, como el Wi-Fi, el Bluetooth. No podemos llamar a nadie ni enviar un mensaje. Así debería funcionar. Cuando lo desactivamos, las conexiones vuelven automáticamente en unos segundos. Y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial.